Sí, parece que no se entiende la situación, el gobierno nacional cambia como muñequito de los ministros, hay una nueva ministra de Desarrollo Social y salió primero Arroyo, después Zabaleta, ahora viene Tolosa Paz y el problema es que todos fracasan porque todos continúan con la política de ajuste y ahora pretende profundizar Tolosa Paz recortando mercadería, tratando de dar de baja planes sociales, mientras no se genera ningún puesto de trabajo y hay algo pérfido también de favorecer a las organizaciones sociales que están con el gobierno con un 30% del presupuesto de obra pública, es decir que quieren dejar pasar el ajuste, hacen un ajuste brutal hasta en los comedores que prometieron 21 productos y llegan 7 nomás y ahora pretenden también ir contra quienes cobran con un plan social que viven con 25.000 pesos, con campañas pérfidas como la que hace Miley de atacar el movimiento piquetero y nosotros por eso hay una jornada nacional contra el ajuste. Acá en Jujuy también íbamos a ir a la Susepi y ayer a la noche hubo un gesto que esperemos que se cumpla, que es que el martes no va a recibir Walter Peralta y Estrada para darnos respuestas por algo que venimos ya de principio de año con toda la persecución que tuvimos que es asistencia a los merendos y comedores. Dijeron, esta vez como cambió la ministra seguro va a pasar eso. Cambió la ministra pero no cambiaron estos funcionarios, estos funcionarios vienen de la gestión anterior. Bueno, se hacen una rotación de cargos, fracasan en un ministerio, van a otro, la del Consejo de la Mujer fracasó con la ola de femicidios, no dio ninguna respuesta a las Madres del Dolor y la ponen, la premian poniéndola en el Ministerio de Desarrollo Humano. ¿Pero ustedes creen que va a cambiar en algo entonces? No, porque es un problema de presupuesto, pasa lo mismo nacionalmente, cambian los ministros y como no hay plata fracasan todos. El problema es la orientación política tanto del gobierno nacional como provincial que coincidieron en aprobar el acuerdo con el FMI que hace que no haya plata para nada, solamente para pagar la deuda y en el presupuesto 2023 que se viene, que va a ser de más ajuste. Entonces esperemos que haya respuesta porque si no los planes de lucha van a continuar y vamos a tener un fin de año movido. ¿Cuándo tienen la reunión con las autoridades de la SUSEPI? Esperamos, el martes nos dijeron que nos van a recibir, si no nos reciben el martes vamos a ir a un plan de lucha provincial muy fuerte contra la SUSEPI. Bueno, en este caso se aproxima a fin de año y también por lo general a fin de año siempre se piden, entre otras cuestiones, el bolsón navideño. No, esto también se va a hacer... Exactamente, eso es parte de la reunión que tenemos que tener con la SUSEPI, el año pasado logramos, con una lucha muy grande que es parte de la persecución que tuvieron varios compañeros, de lograr los navideños. Esperemos que este año se cumplan también porque obviamente los trabajadores esperan pasar una fiesta con todo lo necesario.